Para la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día, tiene que ver con la comprensión y la explicación. Buenos días, buenas noches. ¿Cuál es el significado del descubrimiento de las ondas gravitacionales que tuvo lugar recientemente, hace unos pocos días? Cosas fundamentales están sucediendo en el dominio de la física. La física se ocupa del conocimiento de la realidad en el sentido más amplio y fuerte de la palabra. Y a partir de los años 1960 viene a nacer un capítulo que es justamente el que nos ocupa el día de hoy, que es la cosmología. En otros tiempos la cosmología formaba parte de la religión, de la magia, del mito, incluso si se quiere, de la filosofía. Pero la cosmología es hoy una ciencia con estatuto propio, estatuto social, estatuto administrativo, estatuto científico. Y es en este marco en el que se sitúa el significado del descubrimiento de las ondas gravitacionales. A fin de entender esta idea, vale recordar que en física existen cuatro fuerzas. La fuerza electromagnética, la fuerza débil, la fuerza fuerte y la fuerza gravitacional. Es el mérito de Maxwell haber logrado unificar las dos fuerzas, la electricidad y el magnetismo, en la fuerza electromagnética, que es la que apreciamos en las casas nuestras, en los alrededores, cuando hay tormentas eléctricas y demás. La fuerza fuerte es muy importante porque es la que mantiene unidos los electrones a los átomos y en general a los átomos entre sí. Esa es la fuerza fuerte que hace que la mano de alguien no se desprenda del brazo, cuando damos una patada a un balón, el pie no se desprenda de la pierna y así sucesivamente. La fuerza débil es muy importante porque es la que unifica no ya como la fuerte a los átomos, sino a los elementos de la tabla periódica. Es lo que en química se denomina como los enlaces débiles, fuertes, covalentes, simples, dobles y demás. La más débil de todas las fuerzas físicas es, sin embargo, la fuerza de la gravitación universal, que fue formulada o identificada por primera vez en los Principia Matemática de Newton. La fuerza gravitacional es la que configura literalmente la forma de las montañas alrededor nuestro, el destino de los ríos e incluso los acontecimientos que nos suceden todos los días, como caminar normalmente o en ocasiones tropezar y caer y demás. Primera nota de pie de página. La fuerza gravitacional, que es la más débil de todas, ha sido muy difícil de identificar y hay un ámbito extracientífico que es el arte, notablemente en la música. Me refiero a los trabajos de punta de una cantante muy importante como Björk, quien en consonancia con varios científicos, varios de ellos, por ejemplo, del MIT de Estados Unidos, en una obra muy importante que se llama Biofilia, viene sonorizando la fuerza de la gravedad. La forma como fue identificada la existencia de ondas gravitacionales con el experimento LIGO, es el hecho de que el estudio de los más singulares, es decir, los más extraños de todos los fenómenos del universo, que son agujeros negros. Los agujeros negros son los que nos han permitido por primera vez identificar que hay vibraciones, que hay ondas que permiten identificar la forma como el universo existe y se organiza. El significado del descubrimiento de las ondas gravitacionales consiste en el hecho de que hemos podido entender que no son simplemente procesos mecánicos corpusculares, mecánicos masivos, sino de flujos los que constituyen y regulan el universo. Pero, similmente, podremos ampliar nuestro conocimiento sobre estos dos temas que mencionábamos, la antimateria y la energía oscura. Vivimos una época apasionante, en el que los fundamentos básicos del conocimiento de la realidad están siendo cuestionados, modificados de manera vertiginosa. A ustedes por su asistencia, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Gracias.